Pegasus es un software israelí que sirve para acceder y controlar los datos, cámara y micrófono de los dispositivos móviles. El objetivo de NSO, la empresa creadora del software, es el de salvar vidas e impedir crímenes y actos de terrorismo. Y al ser una herramienta muy poderosa para el espionaje, su venta a los servicios secretos del mundo debe ser aprobado por el Ministerio de Defensa israelí. Durante el sexenio de Felipe Calderón y como una estrategia en contra del narcotráfico, la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Sedena, compró el software por la cantidad de 5.6 millones de dólares. En los últimos días, la plataforma Pegasus ha estado en el ojo de críticas internacionales, debido a que a través del software se intervinieron los dispositivos de periodistas y activistas de los derechos humanos y opositores políticos de todo el mundo. Gracias a una investigación realizada por las organizaciones sin fines de lucro, se logró identificar de una lista de más de 50.000 números de todo el mundo, que 15.000 números correspondían a México. Ante esta situación, durante la conferencia matutina del 20 de julio, el presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no existe el espionaje, pero que en sexenios anteriores se espiaba a opositores políticos y periodistas. Tampoco hay espionaje, que a eso quería llegar, porque ahora se dio a conocer de que se contrataba una empresa, creo que israelita, Pegasus, para espiar. Se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición y se espiaba a periodistas. ¿Cómo se espiaban? Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas. Asimismo, el mandatario aseguró que tanto él como su familia y hasta su cardiólogo eran espiados a través de Pegasus entre los años 2016 y 2017. Además, agregó que con la Cuarta Transformación no se espía ni a la oposición, y en cuanto a los medios de comunicación, no se les limitan sus libertades. Me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende. Esto no sucede, el gobierno no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se les limitan sus libertades. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Eduardo Ramos.